Un grupo de científicos descubrió dentro de una pirámide, la que podría ser la tumba del dignatario más antigua de Mesoamérica, con 2.700 años, y dentro de ella los restos de cuatro individuos. El hallazgo se registró en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo, mientras arqueólogos del INAH y otras instituciones investigaban la cronología del sitio. De acuerdo con los especialistas, en la Cámara Principal se halló un personaje de alto rango, y a su lado los huesos de un niño de aproximadamente un año y los de un joven de 20, quienes pudieron ser sacrificados. En una cripta anexa también se encontró la osamenta de una mujer, cuya edad al fallecer se establece en 50 años, al igual que el dignatario. Ambas osamentas estaban ataviadas con más de 5.000 cuentas de jade, perlas, espejos de pirita y ámbar, entre otros materiales. Se localizó en una de las estructuras, una tumba, Olmeca, y que es una de las pocas tumbas localizadas en contextos arqueológicos, trabajadas desde una perspectiva científica. De la misma manera, los trabajos de investigación apuntan a que esta tumba, aunque pertenecía a la etnia soque, tenía gran influencia Olmeca. Hay varios cuencos de color negro, algunos con decoración negativa, que son idénticos a la cerámica que se puede encontrar en el sitio Olmeca de la venta, entonces nos muestra que había fuertes nexos entre estas dos capitales. Este descubrimiento es de suma importancia, pues abre nuevas vetas de investigación y es un eslabón que nos permitirá conocer más sobre la historia de este sitio.